Te complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Y guardarte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abásate, esperarte, mantenerte paciencia Tu locura es mi ciencia ¡Suscríbete al canal! No puedo mirar cada movimiento, el vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, dejarte mis tiempos No me fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo tu mundo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia, quiero darte un beso, perder contigo tu mundo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.